Hola a todos, soy Kati. Bienvenidos a mi canal Manualidades Street. En Manualidades Street seguimos transformando y creando. Hoy en Manualidades Street vamos a aprender a hacer estos lindos llaveros en forma de corazón. También se pueden hacer en decoración como se ve en la foto. Estos llaveros son muy fáciles de hacer, muy económicos, están hechos con papel, un papel periódico, de publicidad o de revista, de lo que lo quieran realizar. Y bueno, yo espero que el tutorial les guste y que se animen a realizarlo. Antes de pasar a los materiales y al procedimiento, me gustaría pedirte que si al final de ver el video te gusta, que me regales un like, que te suscribas a mi canal que es totalmente gratis, que me sigas en las redes sociales, que compartas este video con tus amigos y que dejes tu comentario y sugerencia aquí debajo. Bien, ahora pasamos a los materiales y al procedimiento. Los materiales que vamos a utilizar para esta manualidad son estos. Alambre grueso, una pinza, un pincel, una tijera, palitos que estén previamente pintados, barniz acrílico, estos ganchitos que lo venden en los bazares, la pistola de silicona y si los palitos ustedes los pintan con colorante al agua, pueden utilizar también pegamento. No tienen por qué utilizar la pistola de silicona si lo hacen así. Bueno, ahora pasamos al procedimiento. Bien, y una vez que ya tu palito, tienes la forma de tu corazón que quieres, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pegar así, ¿vale? Así. Olvide decirles que este palito que tiene que ser pintado con palitos, tiene que ser con palitos decorativos, pintados, que diga. Entonces, vale, hemos enrollado aquí, ¿vale? Si quieren le pueden ir poniendo silicona, pero por eso digo que en los materiales que esto tiene que ser un alambre duro, para que si le vamos haciendo con un alambre más fino, va perdiendo la forma según le vayamos poniendo. Entonces, vamos a ir envolviendo, vamos a irle dando forma a esto dependiendo, o sea, de lo que nosotros queremos. ¿Ven? Le vamos a ir dando vueltas así, ¿vale? Vamos a dándole las vueltas a nuestro gusto, así, unas vueltas como ustedes quieran. Y es simplemente irle dando vueltas. Vamos a irle poniendo palitos hasta tener el volumen que queremos. Bien, yo ya voy por tres palitos y es para que vean como es algo tan simple, tan sencillo, tan fácil de hacer. Y es simplemente vamos dando vuelta, más vueltas, así, tratando de que nuestro corazón no pierda la forma. O sea, si le voy a dar mucho por aquí, va a perder la forma porque es un corazón muy pequeñito. Yo lo que quiero es que tenga volumen, pero más en el centro que en los lados. Si ven que le va quedando así como a mí ahora, simplemente lo desbaratan y ya está. Y van a ir así tratando de tapar la base tratando de tapar el corazón del fondo. Así, ¿vale? Como ven. Cuando se le acaba ese palito es simplemente añadir con otro, con un poquito de pegamento. Introducimos así el otro. Y ya está. Como yo quiero seguirle dando volumen, si ustedes lo quieren dejar así, o sea, con todo esto es a gusto de como quieran dejarlo, como lo quieran, como ustedes quieran que su corazón quede. Yo, como ven, estoy dándole más volumen. Y así hasta que tengan el volumen que ustedes quieran. Una observación que quería hacerles es que cuando estemos enredando así nuestros palitos así en el corazón alguna vez va a llegar un momento en el que no encajen, en el que no se queden, que resbale o lo que sea, por la razón que sea. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle aquí una gotita de silicona caliente y vamos a así, vamos a seguir enrollando así. Por ejemplo, yo quiero tapar este huequito de aquí y para ello, para que no se me resbale así, pues le pongo otra gotita así de silicona. Vamos a seguir dándole vueltas así hasta tener el volumen que nosotros queremos. Llegando ya aquí al final a esta tapa que ya es donde tiene el volumen que quiero es simplemente levantar un poquito así, ¿vale? Ponerle un poquito de pegamento y ya quedará así pegado y está listo para decorar. Bien, y teniendo ya mi corazón así, lo siguiente que voy a hacer es darle dos capas de barniz acrílico a todo mi corazón. Voy a darle primero una capa, voy a esperar a que seque y cuando seque le voy a dar la siguiente capa. Bien, y ya llegando ya hasta aquí a este paso ya lo único que nos queda es, bueno, pues ponerle el gancho. Se lo vamos a introducir por algún lado que nos quepa, ¿ven? Y si lo vamos a colgar de algo, ¿ves? Le introducimos esto aquí y ya lo tenemos listo para decorar, para regalar, para lo que quieran. Bien, así como ven es como quedan nuestros llaveros una vez terminado. Este que ven aquí, estos dos que ven aquí los hice, lo pinté uno de naranja y le di plata y el otro lo pinté de rojo, rojo vino y le di un doradito. Y bueno, y la decoración que ven aquí también la hice igual, solamente que le di un malva, un malva intenso y le di pinceles secos de blanco. Y estas flores que tienen se las puse, son unas flores que están hechas con masa de cartón de huevo que les voy a dejar el link de cómo se hacen. Y bueno, nada, yo espero que el tutorial les haya gustado, que se animen a realizarlo y será hasta el próximo tutorial. Bye.